La sirena se percó en un buque de madera La sirena se percó en un buque de madera Como el viento le faltó Como el viento le faltó, cantando a un buque de madera El grande amor se quedó, cantando la petelera La sirena se percó en un buque de madera El grande amor se quedó, cantando la petelera Como el viento le faltó, cantando la petelera El grande amor se quedó, cantando la petelera Música 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 Música